Cristo Jesús es suficiente para ti. Cristo Jesús es suficiente para mí. Usted y yo estamos completos en Cristo. Hoy vamos a hablar de Jesús, vamos a aprender más y más de Cristo, el Hijo de Dios. Y comenzamos nuestro estudio de la Carta a los Hebreos. Quiero pedirle que tenga frente a usted Hebreos capítulo 1. Vamos a estar estudiando un capítulo al día, donde vamos a aprender más acerca de la superioridad de Cristo. Hebreos es una carta que contrasta el Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto y muestra cómo el Nuevo Pacto es totalmente superior. Específicamente, contrasta a Cristo con los sacerdotes del Antiguo Pacto, Cristo con los rituales religiosos del Antiguo Pacto. Y el mensaje es sencillo, Cristo Jesús es superior, Él es suficiente. Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, déjeme decirle que usted está completo, usted es totalmente salvo, no le hace falta nada. Todo lo que necesitas para tu santificación, para tu bendición, para tu crecimiento espiritual, todas tus necesidades materiales, todo lo que necesitas lo tienes en Cristo Jesús. No necesitas más, pero si aún no le has recibido como tu Salvador. Es mi oración este día que a través de estas breves reflexiones, tú puedas ver también la gloria de Cristo, ver cómo Él es suficiente y es lo que verdaderamente necesita tu alma para salvación. También nos va a servir para adorar de mejor manera al Señor y para contarle a otros acerca de Jesús. Hebreos 1, muchos creen que lo escribió el apóstol Pablo, otros dicen que no, que probablemente fue Apolos, porque tiene diferentes estilos en su escritura. Pero sea quien sea, la información que se nos da en Hebreos es poderosa acerca de Cristo. Comienza diciendo que Cristo es la máxima revelación de Dios a la humanidad. Mire, Dios se reveló en otro tiempo por los profetas, dice el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No se comparan los profetas, solo fueron siervos de Dios, que Dios utilizó para ir revelando progresivamente su plan de redención. Sin embargo, la revelación más grande la hizo a través de su Hijo unigénito. Mire, es importante esta aclaración para los hebreos. Esta carta está dirigida a judíos que habían escuchado el Evangelio, pero que estaban tentados, estaban presionados por la persecución a volver atrás hacia una religión de ritualismo. Y el autor les está diciendo, no vuelvan atrás a una revelación inferior. La revelación de los profetas fue buena, pero es superior la revelación que tenemos a través de Cristo Jesús. Usted y yo hemos recibido la más grande revelación de Dios a la humanidad a través de Cristo Jesús, a través de su Evangelio, a través de sus buenas noticias, a través de su sacrificio en la cruz. No hay mensaje más grande y más poderoso para la salvación de la humanidad. En la religión, en los rituales religiosos, no vas a encontrar lo que solamente el Hijo de Dios te puede dar. Y mire que es superior a los profetas, porque dice que Él es heredero de todo, dice el versículo 2, y también es el creador, dice, por quien a sí mismo hizo el universo. El 3 sigue hablando un poquito más acerca de Cristo, dice que es el reflejo de la gloria de Dios. Y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solo creó todo, Él sostiene todas las cosas. Por si fuera poco, Cristo llevó a cabo nuestra salvación muriendo en la cruz. Ahí mismo en el 3 dice que, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, Él derramó su propia sangre. Mire qué grande es el amor de Dios y qué completa la revelación de Dios, que no solo crea todas las cosas, es heredero de todas las cosas, sostiene todas las cosas, Él dio su sangre para tu salvación. No solo eso, dice que hoy estás sentado reinando a la diestra de Dios. Mira, al final del 3, se sentó a la diestra de la majestad. Eso significa que no solo es superior a los profetas, también es superior que los ángeles. Mire el 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. A Cristo se le llama el nombre sobre todo nombre. Cuando usted tenga cualquier necesidad, clame al nombre sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Hay enfermedades que tienen un nombre que nos asusta a los seres humanos. Hay pandemias que tienen un nombre muy conocido. Hay problemas, hay pecados, pero Cristo Jesús es nombre sobre todo nombre. Y Él es superior a los profetas y a los ángeles. Ahí el autor de los hebreos continúa dando evidencia bíblica que Cristo es superior a los ángeles. Si usted ve el 5, dice que a ninguno de los ángeles, Dios jamás le dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Yo seré a él padre y él me será hijo. La relación del padre con el hijo es única. Mire usted y yo los creyentes tenemos un Dios trino. Dios padre, Dios hijo y Dios Espíritu Santo. Y estamos completos en él. De hecho, el Señor le instruyó a los ángeles que le adoraran cuando vino a este mundo. Como un bebé cuando tomó forma de hombre, dice el 6, adórenle todos los ángeles de Dios. La carta a los hebreos nos enseña mucho de cristología porque quiere convencer al judío que no regrese a la ley, que no regrese a su antigua religión, sino que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Mire cómo exalta la divinidad de Cristo. En el versículo 8 dice, del hijo dice tu trono o Dios por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. El hijo de Dios, una vida perfecta, santa y justa. Y cuando resucitó, se ha sentado en el trono celestial y su reino es eterno. Terminemos con esto. Mire cómo dice que el reino del Señor va a ser eterno. Versículo 11. Ellos perecerán, hablando de los cielos y la tierra, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura. Y dice el 12. Y como vestidos los envolverás, serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y mire el 13. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los ángeles, termina diciendo, solo son espíritus ministradores que están a favor de usted y de mí. Mire qué interesante recordar eso hoy. El Señor ha enviado ángeles para que sirvan a los cristianos. Así lo dice el final del 14. Para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Cada vez que usted ora, cada vez que usted confiesa la palabra con fe, estos espíritus ministradores se activan a la voz de su precepto. Pero lo más importante de este capítulo 1. En Cristo tenemos todo lo necesario para salvación. Ninguna religión, ningún ritual, ninguna supuesta revelación hecha por ángeles. ¿Cuántas sectas y falsas doctrinas hay hoy diciendo que vinieron ángeles a dar un testimonio a Dios? No hay testimonio más grande que el Hijo de Dios. En Cristo nuestra salvación está completa y tenemos todo lo que necesitamos.